lo que todos estábamos esperando probar de este rico atón y es cómica vamos a ver vaya vaya fue la payasa es nuestro ator por favor la última salvación es que fue hecho con la camisa la camisa la camisa después de que ya rato le va a llamar la manga que el muy loco la puso es que no es cómico pues no tampoco es cómico es esto de ella pero obviamente así va es que usted no es específica como acá de fanta pájaro es que se me ven las costillas no es mira este mira el abdomen plano fíjate bien marcado ajá así está bien así está bien mira bien sexy está dicho ahorita sí mira tu momento de brillar fátima mostrar mostrar los frenos de caballo así cabal cómico cómico y ahora lo que todos estábamos esperando probar un rico y delicioso atol de lote agarramos así el guacal de morro no es que no puedo pronunciarlo bien dale está bien hombre ay dios más cómico más cómico más fátima más fátima ¿qué dijo? de modo miedo agarramos дорогa es cómico vamos al levanto la cámara cómico cómicos esto y todo exagerado uno dos tres y ahora llegó el momento más indicado probar un rico atol de lote Agarramos el guacalito de mojo, así sexymente agarramos el ator y lo hacemos así, lo colocamos acá y por supuesto dejamos la cuchara grande, agarramos a la chiquilla y lo probamos así. Delicioso, más rico no puede estar. ¡Ah, difícil! ¡Ah, Dios mío, pero qué delicia! ¡Ah, no! Ya ve, estoy viendo que la fatza no puede hacerle así. No puede, ve. No puede hacerle así. Es que puedo fraque, eh. Ajá, no, no puede. Va, Gladys, 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 Gladys. Esto te es todo. ¡Másaje para esa vieja! No le llegan los labios. Vaya cómico, sirena, cómico. ¿Cómo estás? ¿Estás dependiendo? ¿Ustedes se muero en las Gladys? 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 ¡Ustedes se muero en las Gladys? No se me lo estoy comiendo porque igual tenemos que... No le digo para comer. Ajá. Vaya cómico, sirena, cómico, cómico, no sexy, cómico. Uno, dos, tres. ¡Corre! Uno, dos, tres. Cuando se levante la cámara, sirena. El guacal de morro. Cuando la cámara... Cuando la... Cuando la cámara vaya... Quitar la cuchara, quitar la cuchara. Esa. Ah, todos esperábamos, tío. Vamos, corre. Uno, dos, tres. El momento que está... Ah, sirena, cuando llegue la cámara donde vos. Es que aquí sí puedes ver la cámara, Gladys, no te preocupes. Aquí puedes ver la cámara. Ajá. Corre. Uno, dos, tres. El momento que todos esperábamos. Gladys, espera que viene... Ah, definitivamente, sirena, vos para series, para esto, para... No tenés futuro, hija. ¿Puedes ver la cámara? No, esa, ¿eh? Va, la última, pues. Recuerde que mi tía. La última. Recuerde que es mi tía, Diego. Un, dos, tres. ¿Y quién la puede bancar? Ya. Corre. ¿Te gusta o quién? Uno, dos, tres. Nadie. El momento que todos esperábamos. Tomar un rico atol de elote. Mmm. Qué delicia. Mmm. No le gustó. No le gustó. Jajajaja. 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 No le gustó definitivamente. Ya no le gustó. Ya no le gustó. Vaya, esto es ni modo. Fracaso total. Está rico. y sólo falta la degustación de esto no le vamos a ver que falta los tamales vamos a probar los atores dicho dios mío qué cosas de la vida qué rico y por dentro por ninguno merecido sinceramente de la mujer nadie tal vez el sapo un poco porque te falta el agua verdad yo quiero probar los dos yo yo no voy a a mí me gusta de los pesitos así que está bueno para mí no sé un poquito simple para mi gusto un poquito más de azúcar para mi gusto un poquito más de azúcar ya para mi gusto un poquito más de azúcar y un poquito menos de sal a lo mejor le faltó le faltó la sal entonces le faltó la piquita mire yo no sé que tiene la sal pero si le echa una piquita así no me gustó más esto sinceramente me gustó más este casi no tiene sabor a todo el delote no tiene más leche y está como muy fuerte de algo no sé cómo no porque le falta dulce mañana va a estar muy simple yo te la vez si quiero probar no me gusta dulce para que dale para darle que para que los movimientos sexys tuyo dije que la tienen así y yo te lo veo pero no me gusta soy una persona muy difícil vaya miren los dos atoles están buenos pero no me quedo con ninguno muy simple están los dos atoles este es el atol del diablo bueno lo hicieron a su manera está bien nomás de que como te digo para mi gusto está un poquito simple yo no lo probé el del diablo no sé tiene mucha leche tiene mucha leche los tamalitos de la esperanza pero está bueno el de la bueno voy a probar aquel también cuál está mejor va que si va yo si yo creo que tiene más sabor a elote aquel que este pero le vamos a dar otra oportunidad está bueno si pero si pero para mi está mejor aquel que tiene más sabor aquel está un poquito amargo le sentí yo no este siento un poquito amargo yo a ver si esto ha hecho esto ha sido hecho Jonathan ha sido hecho con mucho amor desde que empezamos a cortar pero amor al diablo hija no amor a nosotros desde que empezamos a cortar los elotes lo hicimos con amor no está bueno está bueno pero tiene más sabor a leche aquel tiene un poquito más de sabor del elote y si lo mezclamos pero lo mismo no tiene mucha diferencia uno con el otro la verdad como dije estamos los dos pero no me quedo con ninguno no es que no no hay competición ni nada esto si no hay competición ni nada no pero por eso le digo yo por lo menos aprendí a hacer ator porque algo que tal vez bajar pero pero para ser la primera vez no está nada nada mal de ninguno te va a dejar Fátima hacemos hacemos no porque te lo había hecho no dijo que usted le hacía a su mamá al ator pero no así es más rico a mí no me gusta así ¿por qué? no esto llena solo con el ator que rico esto llena muy rápido no me convenció vamos a probar el otro es la verdad Fátima come agua don Johnny vaya espéreme todavía traigo el sabor del otro vamos a ver este le cayó en el teléfono yo probé aquel definitivamente ninguno no no